¡Muy buenas, amiguetes ojerosos! ¿Qué tal todo? ¿Cómo lleváis el domingo? Espero que bien, espero que disfrutarais la jornada de ayer sábado. Seguro que los amigos de los Houston Rockets se lo han gozado, ¿eh? Seguidores de los Rockets, madre mía, estáis oliendo ya el trasero de los Golden State Warriors. Seguidores de los Warriors, activado el cagómetro como perdáis hoy en Minneapolis. Por cierto, hizo 41 puntazos Jalen Green y esperaba un gran partido de él, por eso lo puse en la pregunta, ¿no? ¿Cuántos puntos va a hacer? Pero 41 puntazos no esperaba, ninguno de vosotros tampoco, así que no puedo mandar un saludo concreto y os lo mando a todos, porque de nuevo el vídeo lo petó en likes, en views. De verdad, amiguetes, sois muy grandes. Hoy son seis partidos, seis partidazos, mejor dicho. Me voy directo con las previas. ¡Vamos al lío! Y para empezar, amiguetes, ¿qué mejor que un tentempié, no? Pues esto es lo que nos ha preparado la NBA. A las ocho de la tarde en el Little Cesar Sarena, los Detroit Pistons reciben a New Orleans Pelicans. Voy a empezar con los Pistons, que van con cinco derrotas seguidas, unos promedios de 99 puntos por partido. Te enfrentas a una de las mejores defensas, lo lógico es que hoy te cueste mucho anotar de nuevo. Cunningham irregular, Ivy irregular, Duren cuestionable. Al final, pocas alternativas, ¿no? En lo que viene siendo la ofensiva. Y en cuanto al físico, pues alguna vez eso se ha hablado de que es lo poco que tienen con ventaja, pues hoy ni siquiera eso, ¿no? Como no esté Duren, a Weissman, entre Zion Williamson y Valanciunas se lo pueden comer. Y Duren solo también va a sufrir, ¿eh? Duren hoy va a sufrir mucho. Así que esté quien esté, amigos, ya os digo, creo que los Pistons hoy no tienen ni una sola clara ventaja, ¿eh? No les veo ni una sola ventaja, la verdad. Un equipo que puede perder muchos balones, que no va a tener tan dominado el rebote como en otras ocasiones. Y que seguramente sus estrellas se vean, sus estrellas, Cunningham y Ivy, se vean más limitados a la hora de anotar. Pasando a New Orleans Pelicans. Vamos con ellos. Venga, que han ganado cuatro de los últimos cinco partidos que han jugado. Los tres últimos en gira. Han ganado en Brooklyn, en Miami, perdieron en Orlando. Es un equipo muy sólido en defensa. Un equipo que a los rivales los dejan 104, 105 puntos como máximo. Hoy el objetivo, claramente, mantenerse sólidos, mantenerse en tensión. Como os he dicho, no deberían sufrir el rebote. Deberían ser un equipo que pueda robar balones. Un equipo que al final puede hacer sufrir al rival, pero para eso tienes que tener tensión, ¿no? Espero que no bajen un poco la guardia por enfrentarse al rival al que se enfrentan, ¿no? Que llega, además, muy lastrado por tema lesiones. Y luego las alternativas ofensivas, por supuesto. Me he ido al precedente que ganaron los Pelicans, 125-116. Hizo 33 puntos McCollum. Viene el señor McCollum de hacer 30 puntos a Miami. Así que muy atentos a él porque puede ser el jugador que pueda sacar petróleo ahí, ¿no? Además de Zion Williamson, por supuesto, como se dice, hay una clara ventaja. Me fijaría mucho en Zion Williamson, sí. Ray Murphy. Es que la ventaja física es evidente por parte de los jugadores de Pelicans. Así que, amigos, solo contemplo una paliza. Veo un partido en el que los Pelicans ganan por 15 puntos o más y dejan a los Pistons en una muy baja anotación. Y una cosita más que os quiero decir, que no quiero que se me olvide. Los Pistons vuelven a jugar mañana. Así que lo lógico es que si se va mucho en el marcador Pelicans, pues los que terminen bajando los brazos finalmente sean los propios Pistons, ¿no? Así que más a un argumento como para ir a favor de Pelicans de manera sólida. Y después del tentempié que viene, pues oye, un buen, no sé, un buen entrante, ¿no? Un buen entrante en el Crypto.com Arena a las 8 y media de la tarde noche. Los Ángeles Clippers reciben a Filadelfia 76ers. Lo sé, estás viendo el porcentaje, lo sé. Ahora te explico, ¿de acuerdo? Voy a empezar con los Sixers que llegan con cuatro derrotas en visita. Han perdido las cuatro últimas salidas a Nueva York, a Milwaukee, Phoenix y Los Ángeles también para enfrentarse a los Lakers. Es un equipo al que le está costando Dios y ayuda anotar, la verdad. Pero creo que hoy tienen la ventaja de que esto puede ir al partido Ander, ¿no? Caída en anotación, 100,9 puntos por partido es lo que promedia este equipo desde el parón por el All-Star. No son ni cinco ni seis partidos, son ya 16 partidos. En 16 partidos este equipo promedia solo 100,9 puntos. Seis victorias, diez derrotas. Para ganar, tienen que dejar a los rivales, en las últimas tres victorias por lo menos, en menos de 100 puntos. Es algo que van a necesitar hoy de nuevo, la verdad. Pero los veo capacitados. Por ejemplo, en las últimas dos derrotas, contra Lakers y contra Sands, tienen algo muy a favor hoy. Que es que por lo menos sí que son intensos, ¿no? Son un equipo que van al rebote. Un equipo que se juega al físico, la verdad. Con Bamba, con Paul Reed, sobre todo desde la segunda unidad. Va mucho al rebote ofensivo y da mucha vida con esas segundas oportunidades. Y luego fuerzan muchas pérdidas. Los Lakers venían cuidando bastante el balón y el otro día se cortocircuitaron contra Filadelfia. Todos los equipos terminan cayendo en esa baja anotación. Y hoy eso para Clippers puede ser un grave problema, ¿no? Ya os digo, 21 pérdidas de Lakers, 23 de Fenix Sands. Y al final son 20 lanzamientos de más el otro día de Filadelfia respecto a Los Ángeles Lakers. ¿Qué les penaliza? Pues el bajo acierto. Que es que están por debajo de un 40%. Entonces, vamos a ver si están más acertados tanto Maxi como Tobias Harris, sobre todo. Y luego Buddy Hill te abre la vía triple en el quinteto. Porque hoy que el Lowry no está. A ver si Buddy Hill está bien. Porque es otra vía que se te abre, insisto. Pasando a Los Ángeles Clippers, falta tensión. El dato me lo invento, ¿vale? El 70%, pero es lo que veo yo. Este equipo no está jugando al 100%. Os lo he advertido siempre ya desde después del All-Star. Pero es que ya no es algo que diga únicamente yo. Es que lo ha confirmado el propio Tyron Lue. Ha dicho, ¿qué más da ser cuarto que quinto? ¿Pero cómo que más da ser cuarto que quinto, señor Tyron Lue? Estás dándole a tus jugadores la excusa como para poder jugar al mínimo. Eso no puede ser, de verdad. O sea, no puede ser que la élite, tu propio entrenador. Mira que yo a Tyron Lue le he echado flores muchas veces. Pero no puede ser que tu propio entrenador diga que no pasa nada por ser cuartos o ser quintos. Sí que pasa, tío. O sea, te juegas el factor cancha y luego encima le estás dando, para mí, un mal ejemplo a tus jugadores. Es que indirectamente, aunque un jugador diga, vale, yo no voy a hacer caso a mi entrenador que está diciendo, se le ha ido la pinza. No, yo creo que eso se te mete en la cabeza y lo tienes ahí. Entonces, vemos acciones como la del otro día de James Harden intentando taponar a su compañero en el triple. Que es que es de coña esto. O sea, ya ves un poco el plan que van en los Clippers. ¿Qué sucede? Que son un auténtico equipazo. Tienen mucho talento y sobre todo tienen dos jugadores que son Paul George y Kawhi Leonard que están muy acertados últimamente. Pero están muy acertados pero hay veces que no te da para ganar, ¿no? Pierden contra Pelicans, pierden contra Atlanta en casa. Vienen de ganar dos partidos contra uno de los equipos más flojos que es Portland. Pero han perdido partidos contra equipos que no han llegado a competir como deberían. Como contra Minnesota, perdiendo de 18 contra Milwaukee, perdiendo en casa. No sé, de verdad. No los veo bien. O sea, en términos generales ganan partidos, básicamente, insisto, porque tienen mucho talento. Y sobre todo, Kawhi y Paul George están muy acertados. Especialmente Paul George. Los últimos cinco partidos no baja de los 26 puntos. Sus porcentajes de aciertos son muy altos. Está muy bien en el triple. Y ya os digo, estos dos se bastan a veces para ganar los partidos. Pero si no eres mínimamente intenso, esa defensa intermitente les hacen parciales muy elevados en ocasiones. Rivales que les hacen 30-15 en un cuarto. Pues eso, al final, hace que el partido fácil no lo vayas a tener. Y es por eso, amigos, todo este batiburrillo de cosas que os he contado es por las que voy con los Sixers. Sí, tú puedes tener mucho talento, pero si no juegas al 100%, el equipo rival te puede ganar. Yo creo que los Sixers están capacitados para la sorpresa, porque van con más tensión. Tema pérdida, eso os lo he comentado. Rebote también. Y porque a la vez llevan a los rivales a ese terreno, Ander. Creo que en un partido a baja anotación voy a dar la oportunidad, el mínimo favoritismo, a Philadelphia 76ers. Y otro entrante, golosón, este del Casella Center a las 11 de la noche, Miami Heat. Recibe a Cleveland Cavaliers, dos equipos en lo alto de la conferencia este. Se enfrentaron hace nada. Ganaron los Miami Heat en Cleveland. 104-107 a pesar de la actuación descomunal del señor Yarretalen con 25 puntazos y 20 rebotes. Es tremendo. Se impusieron el equipo de Miami, ¿no? Con una gran actuación del señor Jimmy Butler que se fue hasta los 30 puntos. Venga, vamos a empezar a analizar un poquito la situación de ambos equipos que no llegan del todo bien. Voy a empezar con Cleveland que en las últimas dos semanas tiene un balance victorias-derrotas de 2-5. No es tan... Vamos, no son un equipo sólido. Están acusando muchísimo las bajas. La ventaja que tienen es que tú sí que intuyes, ¿no? O sea, sí que sabes este equipo por dónde van los tiros. Siempre a defender. Es importante que hoy defiendan más que nunca porque ahí veis los promedios contra Miami. En los tres partidos en los que se han enfrentado son promedios que no llegan a los 104 puntos por partido. Son 96, 111 y 104 puntos. Siempre con porcentajes del 46. Coincide en cada uno de los partidos porcentajes del 46%. ¿Te da para ganar con esos porcentajes en partido, Ander? Sí, pero dependes más. En este caso yo creo que Cleveland depende más de sus estrellas de lo que depende Miami en la anotación, ¿no? Por supuesto tendrá que estar bien Garland. Que el otro día, pues en ese duelo que os planteé yo con Terry Rozier, pues Darius Garland. Yo esperaba algo más, ¿no? Se quedó en 20 puntos solo, aunque estuvo bastante atinado desde el triple. Pero necesitan de Garland, por supuesto, de nuevo, más de 20 puntos de Garland. No se puede ganar solo 20 puntos. Y luego ver cómo reacciona Jarrett Allen con la presencia de Adebayo. Hasta ahora los tres enfrentamientos que ha tenido Cleveland contra Miami nunca ha jugado Adebayo. Yo creo que Jarrett Allen hoy es difícil que se vaya otra vez a los 25-20, ¿no? Vamos a ver esa presencia intimidatoria a Adebayo, que sabe muy bien sacar a los pivots de la zona. Yo creo que en principio la producción de Allen debería bajar. Y tenemos que ver algo más jugadores de perímetro, ¿no? Que tengan que aparecer como coro. Que si veis el último partido de los Caps contra Minnesota, se hincha a hacer airballs desde el triple. Tremendo. Karis Levert, Sam Merris es el más fiable desde la segunda unidad, ¿no? Así que muy atentos jugadores secundarios. Jarrett Allen creo que puede bajar producción y espero algo más de Darius Garland esta noche. Pasando a Miami Heat, es un equipo que desde el All-Star encaja solo 104,9 puntos por partido. Pongo este dato para que veáis que claramente el partido tiende hacia el under. Se mantienen también muy irregulares. Últimamente encadenando victorias, derrotas. Ganan contra Detroit, pierden contra Philadelphia, ganan contra Cleveland. El otro día contra Nibos Leans Pelicans. Si llegaban los Pelicans en back-to-back, podíamos pensar que el partido estaba hecho para ellos. Y pierden de más de 20 puntos, ¿no? Hay momentos en los que les cuesta mucho anotar. Se mantienen muy irregulares. Por eso digo que a Cleveland con un 46% le podría llegar. A ver cómo están en el triple los jugadores de Miami. Porque tienen encuentros que de verdad, que es para hacérselo mirar. En cualquier caso, voy a confiar en un buen partido tanto de Terry Rozier como de Jovic. Os hablo mucho hoy de los secundarios porque creo que el triple puede ser diferencial. Y luego a la vez, en un partido que tiende a Lander, en los que los dos equipos pueden tener problemas para anotar porque hay muy buenas defensas, creo que claramente Butler es el jugador llamado a marcar la diferencia, ¿no? Ahí en un momento final. El otro día 30 puntos. Muy atentos también al señor Jimmy Butler. Y es por esto que doy favorito a Miami, ¿no? Creo que es un equipo sólido en defensa que puede tener fases de anotación con secundarios también desde el triple, ¿no? Y creo que esa presencia de Debayo al final puede hacer daño a la producción de Allen. Para mí, mínimamente favorito Miami en un partido a baja anotación. Y vamos con el primer plato con el que podríamos quedar saciados, ¿eh? Menudo partidazo en el Fisher Forum en Milwaukee. A las 12 de la noche los Bags reciben a Oklahoma City Thunder. Ander, amigos, me está saliendo la sonrisita y todo de las ganas que tengo de ver este partido. Voy a empezar con los locales, con los Bags, que están imbatidos en casa desde el All-Star. A ver, no es una auténtica locura, ¿no? Han jugado solo cinco partidos, pero han ganado contra Charlotte, contra Clippers, contra Brooklyn, contra Phoenix. En todos estos partidos ya no son los que hayan ganado. Es que han llegado a tener ventajas muy considerables, ¿eh? Por encima de, en muchas ocasiones, incluso de los 20 puntos. El otro día, el último partido, por ejemplo, contra los Nets, ganan solo por siete puntos, 115-108. Pero llegan a ir ganando por más de 20 en el último cuarto, ¿no? Al final es un equipo que tiene que estar más centrado muchas veces, ¿no? Un equipo que tiene fases de caos. Como digo, hay disciplina o caos. Hoy es importante mantener siempre la disciplina, porque en el caos los Thunder te la pueden liar y bien liada. Así que nada, vamos a confiar en esa versión casera de los Bucks, esa versión que les hacen 110 puntos o menos, ¿no? Veremos si es posible verla, si es posible verla esta noche. Y luego, en ataque, ojo, iba a decir pasando a Oklahoma, pero no, no me puedo saltar esto porque el señor Lillard está que se sale, la verdad. Sin Giannis ha dado claramente un paso adelante. Está haciendo cinco puntos más por partido en este mes de marzo que en el mes de febrero, que estuvo horrible. Promedia 26 puntos, 8,9 asistencias. Pero en los últimos tres partidos, sobre todo, está muy bien, ¿no? Ha hecho 30 o más puntos en cada uno de ellos. Así que muy atentos al señor Lillard y atentos a Giannis porque, sobre todo, con físico puede hacer mucho daño en esa pintura de Oklahoma, ¿eh? Donde puede estar solo Holgren. Giannis jugó el otro día su primer partido en una semana, pues terminó con 21 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Le cerraron bastante bien, 9 de 19 en tiros a ganas. A ver qué tal está hoy, ¿no? Pero ya os digo, Lillard creo que va a seguir siendo la referencia ofensiva. Pasando a Oklahoma City Thunder, Elan cuatro triunfos, pero los tres últimos contrarrivales muy fáciles, ¿no? Memphis, Utah Jazz, Toronto Raptors están jugando relajados, ¿no? Están ahí en la primera plaza conservándola ahora mismo y empatados con los Denver Nuggets. Pero este partido sí que es de mucha exigencia. Aquí no pueden jugar al 50% porque, ya os digo, los Bucks son un ataque poderosísimo y que, además, en el apartado físico se lo puede poner muy complicado. A los Bucks les tienes que salir al triple. Les tienes que frenar por dentro a Giannis. Es muy complicado. Tienes que parar a Lillard, tire desde donde tire. Es que es muy difícil, muy difícil parar a los Milwaukee Bucks, ¿no? Así que veremos también si es posible ver esa versión defensiva de Oklahoma o esto, como os digo, se convierte un poco en un caos en el que ellos tienen las de... A ver, en el tú-a-tú, golpe a golpe, seguramente Shai no está a la altura de Lillard últimamente, ¿no? El señor Shai, estaban porcentajes que eran de locos, ¿no? En el mes de febrero, por ejemplo, lanzando con un 55,9% de acierto. Con un 60,6% de acierto desde el triple. Más de 30 puntos por partido. Pues estamos viendo un Shai que en marzo, pues es humano, ¿no? 28,7 puntos por partido, que es una barbaridad. 5,8 asistencias. En el triple, de un 60, ha pasado a un 29. Y en el tiro en global, a un 51,2. Así que no está tan, tan bien, ¿no? Y repartiendo últimamente incluso más los lanzamientos. Estamos viendo a veces a un Shai en menos de 20 tiros a canasta. Más, compartiendo igual más la responsabilidad, anotación, pues con Williams o con Holgren en un momento determinado, ¿no? Veo un partidazo, amigos. No sé por dónde van los tiros. Si hacia el over o hacia el under. Si tuviera que mojarme, yo creo que esto se va a puntos, ¿eh? Creo que va a haber fases en las que Oklahoma no pueda parar a Milwaukee y en las que Milwaukee igual baje un poquillo la marcha en defensa. Así que yo en un partido over voy a dar favoritos a los backs confiando en el gran momento de Lillard y en esa aparente ventaja física que pueden tener los locales. Y os propongo un duelazo para este partido entre Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder. Ahí veis a Lillard lo que os he comentado, ¿no? Los últimos tres partidos, 31 puntos, 4 rebotes, más de 11 asistencias. Lo mejor de todo es que tampoco está teniendo que tirar demasiado a canasta, ¿no? Entonces, si hoy se complican las cosas, es que puede incrementar mucho sus números, ¿no? Porque, lo dicho, está lanzando lo justo. No está lanzando en ocasiones ni siquiera 20 veces a canasta, que es lo que suelen hacer las estrellas. Y un dato que os quiero dar del buen momento de Damian Lillard, por ejemplo, los últimos 53 tiros libros a la canasta que ha lanzado, ha metido 51. Solo ha fallado dos tiros libres en todo el mes de marzo. Está a un nivel de concentración muy bueno. Está a un nivel óptimo y es muy importante esto para los backs, ¿no? Que en este momento de la temporada en el que se acercan los playoffs, estemos viendo la mejor versión de Damian Lillard. Pasando a la estrella de los Thunder, a Sai Kilkeus Alexander. Ahí veis sus promedios, 28,7 puntos por partido, 6,1 rebotes, 5,8 asistencias, por lo que os he comentado. Está en promedios más bajos que durante el mes de febrero. Ha bajado mucho el triple, ha bajado porcentajes del 55 al 51. Está lanzando en ocasiones menos. Y hoy creo que hoy es el día para que veamos un Sai algo más egoísta, que se me entienda, entre comillas. Un Sai que lance más y que incremente estos promedios si su equipo quiere tener opciones esta noche. Y madre mía, sonrisilla doble, chavales. Qué partidazo en el Target Center a las 12 de la noche. Minnesota Timberwolves recibe a Golden State. Chavales, ¿por dónde empiezo con este partido del Morbo, por favor? Lo primero que os voy a decir es que Gobert consta como cuestionable, pero está tan cachondo como yo y creo que va a jugar este partido. No olvidemos el estrangulamiento de Draymond Green al señor Gobert la última vez que se toparon estos dos equipos. 104-101 ganó Minnesota en San Francisco. No habían pasado ni dos minutos de partido y el señor Draymond Green ya estaba intentando asesinar a Gobert. Chavales, ¿cómo va a estar decaldeado el ambiente esta noche en Minnesota? Es la primera vez que estos dos equipos se enfrentan en la cancha de los Wolves, ¿no? Aquí va a haber un ambiente de alta tensión brutal, ¿de acuerdo? Esto es un partido con el machete en la mano. Yo creo que los dos quieren ganar, hay mucha motivación. Aquí hay muchas rencillas, chavales. Estuvo mucho tiempo sancionado Draymond Green por esa acción tan peligrosa como Gobert. Voy a empezar con Minnesota, que van con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Estos siempre son competitivos. Ellos siempre llevan a los rivales al terreno under. Los promedios que les han hecho últimamente son de 103-104 puntos. Únicamente es Denver Nuggets el que les cambia el guión, ¿no? Que pierden en casa 115-112, pero solo pierden por tres puntos. Lo he dicho, son siempre competitivos. Es un equipo que me cuesta creer que alguien me diga hoy, no, Jesús, es que Golden le va a ganar de 20 puntos a Minnesota. Yo te digo, no. Yo creo que no. O sea, es muy difícil, la verdad. Porque además tienen varias ventajas, ¿no? Rebote, un equipo que tiene que saber dominar el rebote, sobre todo defensivo con Gobert y Raid. Golden State Warriors es un equipo que ataca mucho el rebote ofensivo y provoca muchas segundas oportunidades. Siendo Minnesota el rival, esto es más difícil, ¿no? Porque con Raid y con Gobert tienes que tener bien controlado el rebote defensivo. No digo ya que vayas a atacar el rebote ofensivo, pero sí proteger tu propio rebote. Y luego además son una de las mejores defensas de perímetro de la NBA, por lo que se limitan las opciones de puntos por parte de Golden State Warriors, más allá de momentos de brillantez de Stephen Curry, al que es casi imposible parar, ¿no? Lo sabemos todos. ¿Qué me preocupa a lo mejor de Minnesota? Pues que igual tiene la segunda unidad algo limitada, ¿no? Por el tema baja de Carl Anthony Towns, lo de Anthony Darcy Gobert, que también están pues reinqueantes de sus lesiones. A ver cómo están McLaughlin, que viene de algún partido bueno que otro, Kyle Anderson, Montemorris, Nikkei Alexander Walker, sobre todo apartado defensivo vamos a pedirles porque en el ofensivo, ya os digo que tampoco suelen aportar demasiado, más allá de, como os he dicho, buenas rachas a lo mejor que ha tenido por tener McLaughlin. Bien, pasando a Golden State Warriors, aprietan los Rockets, chavales. A los Warriors les vienen por todos los lados. El tema de la presión del ambiente, el tema de la presión de que Houston está ganando y están a partido y medio. Si pierden los Warriors se quedan solo con un partido de ventaja. La verdad que es un partido para ellos muy complicado porque encima, lo que os he dicho, se va a ir hacia un terreno under que tampoco les conviene demasiado. Se pueden ver en un momento determinado, pues, algo nublados, ¿no? Decir, ¿qué hago? En la anotación, no me está entrando el triple, buscar igual en exceso a Curry. Wiggins y Pochensky no están bien del todo. Por eso os decía segunda unidad, porque aquí sí que marcan la diferencia tanto Klay Thompson, que viene en buena dinámica, como Chris Paul, como Jackson Davis, el rookie, puede molestar tanto a Gobert como a Raiden la pintura, ¿no? Veremos qué tal está Kuminga, que viene de un muy mal partido, pero ya os digo, hay que buscar algo alternativo al triple, quizás sea el último que he comentado, ¿no? Kuminga, el jugador llamado ahí a intentar saltar por encima de la barrera que son Gobert y Raiden. Pero ya os digo, creo que puede costar bastante anotar a Golden State Warriors, así que necesitan un Curry absolutamente estelar. Y luego, máximo nivel, exigencia en defensa, el ambiente va a estar contra ellos, va a haber mucha alta tensión, cuidadín con Draymond Green. Cuidadín con Draymond Green, que hay veces que va demasiado de listo en este tipo de situaciones y el público va a estar en su contra desde el segundo uno, que no se rebote con nadie, que no genere situaciones polémicas, que intente jugar, que se centre en jugar, porque si no va a penalizar a su equipo. Esa es mi sensación, chavales. Veo un partido muy abierto, un partido under, hay problemas ahí, ¿no? En los Wolves, tema lesiones, Anthony Edwards sigue jugando con un dedo roto, así que nada, es un máximo anotador, espero que no lo resienta, y es por eso que doy favoritos a los Wolves. Chavales, esto es un partidazo para ver, solo os digo eso, disfrútenlo. ¿Y cómo termina una buena comida, amiguetes? Con un buen postre, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos también hoy en el Crypto.com Arena, las 3 de la madrugada, Los Ángeles Lakers reciben a Indiana Pacers, los dos de los tres mejores equipos de la NBA, en ataque, en cuanto a eficiencia. El tercero, los Lakers, casi un 50%, los Pacers superando ese 50%. Esto es la reedición de las finales del In Season Tournament, las primeras finales del In Season Tournament, amigos, que se llevaron los Lakers con un partidazo tremendo de Anthony Davis, de más de 40 puntos, 20 rebotes, brutal. Es que esta jornada lo tiene todo, amigos. O sea, no quiero que empiece porque no quiero que se acabe. Es tremendo, ¿no? O sea, que hoy no duerme nadie, hoy todo el mundo en pie, el que mañana no esté con ojeras, de verdad, me voy a enfadar. Os lo digo muy en serio porque tenemos un jornadón brutal de Sundays. Dicho esto, empiezo con la previa. Voy a empezar con los Lakers porque esto para ellos es una final, ¿eh? Vamos a ver, le quedan 12 partidos a Lakers de temporada regular. Ocho de ellos son en visita, solo cuatro en casa. Juegan hoy contra Indiana y luego tienen que irse a Milwaukee, a Memphis, Indiana, Brooklyn, Toronto y Washington. Puede parecer que hay partidos asequibles, pero el rendimiento en visita de Lakers es muy malo, muy pobre. Así que hay que sacar como sea todos los partidos de casa. Vienen ganando los dos últimos partidos contra Philadelphia 76ers y contra Atlanta Hawks, dejándolos en solo 94 y 105 puntos. Vamos a ver, ¿es engañoso esto o no? Al final se enfrentaban a dos equipos de los peores en ataque en este momento y no sé qué deciros porque anteriormente contra Golden encajan 128, contra Sacramento 120, enfrentándote al ataque más efectivo de toda la NBA, ¿van a conseguir los Lakers dejarlos en solo 105 puntos? Pues me cuesta bastante creerlo. A pesar de que en el precedente, en esa final de in-season, los Pacers se quedaron en solo 109 puntos. Debería ser el objetivo, pero ¿lo pueden conseguir? No lo sé porque hay momentos en defensa en que Lakers es bastante pasivo, ¿no? A ver hoy cómo reaccionan en el rebote, sobre todo, segundas oportunidades. Esa defensa de perímetros es importante también. Dejar limitar a Pacers en ese lanzamiento exterior. Ir más por dentro donde tienes a Davis para intimidar. No sé, veremos cómo va la cosa, pero yo no sé si veo a los Pacers por debajo de los 110 puntos, sinceramente. Y luego, importante, también el momento segundo en Ida. Al final los Lakers están muy lastrados por las lesiones. La segunda unidad de Indiana Pacers es de las más productivas en cuanto a anotación. Y es importante ya que si no anotan, por lo menos en defensa estén bien, pues los Dean Weedy, Jackson Heights, Max Christie, Cam Redis, porque es lo que tienes, ¿no? Sobre todo en defensa hay que pedirles a estos chavales el máximo y que el rival no se distancie. Como os digo, la segunda unidad de Pacers tiene algo más de 40 puntos por partido, de promedio, y la de Lakers pues se va a quedar muy limitada. Así que insisto, defensa, defensa esa segunda unidad y tirar toda la ofensiva fiada a tus cinco jugadores del quinteto, que están bien. Russell está muy bien desde el triple. LeBron James, el partido contra Filadelfia es horrible, pero espero que quede en una simple manchita. Davis está muy bien, Hachimura está muy bien, Reeves tiene tramos muy buenos. Pasando a Indiana Pacers, el rendimiento en visita sorprende mucho. Si te vas al calendario, es que han ganado en Dallas, han ganado en Orlando, en Oklahoma, en San Francisco, en Detroit. Los cinco últimos partidos que han jugado en visita los han ganado. Es tremendo. Hoy juegan, mañana vuelven a jugar, ojo, contra los Clippers. A ver si no van pensando en un momento si la hay que es de distancia, si no piensan ya en el siguiente partido. Pero ya os digo, el rendimiento en visita de este equipo es muy bueno y más cosas positivas. Creo que vimos la mejor versión de Halliburton, por fin, el otro día contra los Golden State Warriors. Incluso le entraron los triples, 4 de 8, 26 puntos, 11 asistencias, solo una pérdida de balón. Contra Detroit Pistons también le vimos en buena versión, 20 puntos, 9 asistencias, jugando poquito, 25 minutos, 9 de 13 en tiros a canasta. A ver si por fin vemos al mejor Halliburton, porque al final es fundamental. Es que desde el All-Star ha bajado mucho su rendimiento y ahí es donde ha bajado también la notación, la efectividad desde el triple, el encontrar a sus compañeros, ¿no? Es un chal que gestiona muy bien, puede generar un poco ahí de problemas en Lakers, desordenar la defensa, no pierde casi balones. A ver cómo está Halliburton, porque al final es clave. Y luego, por supuesto, en defensa, intentar sacar a Davis de la ecuación. Pues vienen en defensa con Pick and Pop, con Miles Turner intentando sacarlo de la zona y buscar el triple. Ahí pueden encontrar agujeros. Creo que es vital el tema del triple en los paces, pero no están siendo un equipo demasiado regular últimamente. De hecho, en los porcentajes ya globales, Lakers es un mejor equipo desde el triple en cuanto a porcentajes que Indiana Paces porque han bajado mucho ellos en la seguridad, la fiabilidad desde la larga distancia. Así que nada, amigos, es muy complicado este partido. Tengo que dar favoritos a los Lakers, pero es complicado saber si me puedo fiar de esa defensa, si son realmente capaces de dejar a Indiana en menos de 110 puntos. Si los dos equipos superan esa cantidad, pues aquí realmente puede pasar cualquier cosa. Os marcaría como jugadores diferenciales, os marcaría esa, bueno, por supuesto, Jalibarton en los paces, pero me quedaría con el duelo Davis Turner. Es Turner el que tiene que intentar sacar a Davis de la zona. Si hoy Turner tiene un buen día en el triple, Davis tendrá que salir con más frecuencia a defenderle por fuera y ahí es donde puede desordenarse esa defensa de Lakers. Es un partido muy bonito y también para ver, amigos. Y hasta aquí el vídeo de previas del domingo noche de NBA. Menudo jornadón, chavales, de verdad. No os durmáis, por favor os lo digo. Me cago en la mar, me cago en la mar, no os durmáis. Desde las 8 de la tarde, todo el mundo mando bien fuerte, ¿de acuerdo? Nadie nos va a quitar del sofá. Chavales, muchas gracias a todos. Insisto, siempre por la compañía, por el cariño en los comentarios. Esta noche no habrá última hora, obviamente. Empieza la jornada muy pronto. Así que nos vemos mañana lunes por aquí por YouTube con más previas. Chao.